la f1 en el balde azul a ver que es cierto hola hola buenos días buenos días buenos días bienvenidos nuevamente a su canal favorito el salvador mejorando vidas aquí estamos bien en los ordeños de esta bonita este uno que estamos en este momento dándole seguimiento bien ahí están ahí están las vacas lecheras así es de que vamos a estar llevándoles y mostrándoles a ustedes como siempre verdad siempre lo mejor lo bonito todo lo que llega aquí así estamos haciéndole la invitación a que se suscriban al canal su canal favorito el salvador mejor mejorando vidas también lo pueden hacer en el canal hermano la hija de mejorando vidas aquí estamos haciéndole la invitación y agradeciéndole a todos los que ya se suscribieron al canal ahí también estamos llevando nuevos ordeños ahí estaban los ordeños de esta otra f1 esa que está allí tiene 10 días de parido apenas llegó a la noche a las 7 de la noche llegó aquí al corral ahora temprano en la mañana aquí estamos para poderles brindar y llevar a ustedes siempre lo bonito lo bueno ya vamos a ver las novias de primer parto también verdad que están que están ya para parir ah para allá voy a salir ahorita que estoy en Jocoro si si, ok no está tan mal la fe de Jocoro no está tan mal no está tan mal de esta otra había bajado bastante la producción y en Jocoro y en Jocoro si no 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 parece que son que son de primer parto la estatura que tienen es la es la igual esa pintada negra que tamaña vaca no 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 se avienta su buena puñada bueno mi gente así les dejamos este video siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el vídeo a suscribirse al canal también los invitamos a que se suscriban al canal la hija de mejorando vida y vamos a estar como siempre llevándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña ahí estamos con todas estas 7 que bendiciones bendiciones para todos que dios los bendiga nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña esa es la de la bajita que haya buen ternero tiene así les dejamos el vídeo mi gente ayúdenlos a compartir el vídeo a suscribirse al canal regálenlos un like si les gusta el material que les estamos dejando ahí están cualquiera que les haya gustado pueden enviarme una captura al 63 08 25 57 y vamos a estar hablando de los precios hablando de lo que ustedes quieren verdad está está ocupada el fredo flores con unos con unos clientes que llegaron muy temprano así de que por eso no sabemos los precios pero me envían me llaman me dejan un audio y me envían una captura y yo con todo gusto les voy a responder bendiciones y que dios los bendiga a todos